Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos de nuevo con un gran vídeo el día de hoy, fin de semana, un vídeo especial para este momento de la semana en que queremos disfrutar de esas fragancias o de esos aromas especiales que nos brinda el Caribe. Sin más preámbulos, señores, vamos de una vez a mostrarles la fragancia de la cual vamos a hablar en esta ocasión, pero no sin antes, quiero invitarlos. Sé que hasta ahora han estado disfrutando, o no, no lo sé, pero sí que ha habido una buena acogida por parte de vosotros hacia el canal y de verdad estoy muy agradecido. A los que todavía no me siguen, por favor, suscribirse al canal, darle me gusta, apoyarme con los vídeos, que esto siempre me va a ayudar y me va a animar a continuar y a hacer mi mejor esfuerzo para poderles brindar ese punto de vista tan particular y esa opinión que quizás puede servir de una gran ayuda en el momento de elegir esa fragancia o ese aroma especial que queremos disfrutar en nuestro día a día, en nuestros fines de semana, en nuestras reuniones con amigos o en nuestras citas con esa persona especial. Bueno, como les decía, por favor, suscribirse, apoyarme, darle like a los vídeos y activar la campanita para que cada vez que yo monte un nuevo vídeo tengamos la máxima visualización posible y podamos también interactuar. Esto es un aprendizaje y de verdad quiero que haya ese tipo de retroalimentación, ese feedback entre vosotros y mi persona. Bueno, sin más preámbulos, paso con esta maravillosa fragancia, una fragancia o mejor dicho, un aroma para disfrutarlo por los olores y por los sabores. Entonces, señores, Ron Calafan Premium. Calafan Premium. Fíjense qué presentación más bonita. Esto viene en este estuche con una etiqueta o mejor dicho, con unos colores serigrafiados en unos colores dorados a modo de una especie de ilustración antigua. Bueno, por aquí la C, la CZ de Calafan, iniciales de Calafan, que es la marca y toda la historia de este Ron en esta presentación Premium. Aquí está la historia del Ron de una manera muy resumida. Bueno, en esta historia hay algo bastante curioso. Nos habla de un señor llamado Rodolfo Esteban Gil. A este señor, Rodolfo Esteban Gil, lo conocían con el, digamos, el mote o el sobrenombre, como se suele decir también, de Calafan. Y de allí viene el nombre de este Ron, Calafan. Ese es el origen del nombre. Bueno, este señor, Calafan, fue un hombre originario de la isla de Margarita, en Venezuela, que siendo muy joven se trasladó hacia el oriente del país, a territorio, digamos, de la República de Venezuela, hacia las costas de Venezuela en el estado de Monagas. Y estaba considerada una persona muy excéntrica, muy apasionada, una persona que quizás, digamos, un adelantado para su época. Y él encontró en el tema de los licores y en el tema del manejo de los alcoholes, encontró todo un mundo de pasión, digamos, se apasionó por esto. Y fue desarrollando distintos licores y distintas variantes de Ron que fue perfeccionando con el tiempo. Esto pasó hace muchísimo tiempo atrás. Luego, en el año 2015, ¿verdad? Se funda como tal la destilería, que se llama Destilería Monagas. Esta destilería Monagas, ubicada en el estado de Monagas, en el oriente del país, es la que se encarga de elaborar hoy por hoy este Ron, este Ron Premium. Y hace homenaje, en este caso, a este señor Calafan, dándole el nombre de la marca. Bueno, sin más detalles, voy a proceder a abrir este empaque tan especial. Trae esta tapita plástica sencilla. Pero la verdad es que el empaque es muy bonito, es duro, es un material muy bien presentado. Y aquí tenemos dentro esta belleza. Fíjense. Fíjense qué bonita botella. Trae esta etiqueta aquí, a modo de corbatín. Donde, en esta etiqueta, podemos alcanzar a leer tres medallas que ha tenido hasta ahora el Ron. En distintos eventos internacionales. Este es muy típico en los rones, ¿no? Las distinciones. Bueno, en los licores en general, ¿no? En este caso, estamos hablando de un Ron. Y fíjense la etiqueta que bella, donde leemos Ron Añejo Premium Calafan, Ron Venezolano. Y aquí abajo, vemos el detalle de la figura que nos representa el sello de la DOC de Rones Venezolanos. ¿Qué quiere decir esto? DOC, Denominación de Origen Certificada. En este caso, el sello venezolano, está aquí el dibujito. Bueno, es un Ron de 40 grados, ¿verdad? De 40 grados como grado alcohólico. Y vamos a pasar directamente... Bueno, el contenido es una botella de 0.70 litros. Esta versión Premium, 0.70 litros. Vamos a pasar directamente a las notas de Kata. Pero antes de eso, yo quisiera que observaran este maravilloso color. El color de este Ron tiene un tono rojizo. Es un color característico. Digamos, ya no es el típico color ámbarino, ámbar oscuro, sino más bien tirando a rojo. Tirando a rojo. Entonces, bueno, es bastante característico. Les voy a ser sincero, es primera vez que veo en un Ron, añejo, este color tan rojizo. Bueno, eso es como algo muy particular y que observo en este Ron, ¿no? Luego, como les decía, vamos a hablar ahora en profundidad de las notas de Kata. Por aquí tengo una pequeña chuleta que, como comprenderán, es necesaria, ¿no? Las notas básicas que ellos dan, ¿verdad? En este Ron es nota de madera tostada. Nota de madera tostada. ¿Qué madera? Madera de roble. ¿Qué tipo de roble utilizan ellos aquí? Ellos utilizan barricas de roble americano, de roble blanco. Roble blanco americano. Ellos destacan como notas principales, ¿verdad? Notas afrutadas de frutos rojos. Entiéndase, cerezas, ¿verdad? O frutos rojos maduros, frutos del bosque, como también se les conoce. Y cerezas. Ciruela. También hablan de ciruela. No le dan tanta importancia como en el caso de otros Rones, pero la mencionan, ¿verdad? Y algo importante, la miel. También dicen que se puede apreciar un sabor muy agradable a miel. Un tono muy meloso en este Ron. Bueno, como les decía, este es un Ron que por estas características, por ser un Ron Premium, es un Ron que lo podemos disfrutar básicamente solo. Es un Ron para servirlo en las rocas con unas buenas piezas de hielo y para servirlo muy frío y disfrutarlo muy frío. Es un Ron para momentos especiales, un Ron maravilloso que no te va a dejar mal parado en ningún momento. Yo he tenido la oportunidad de regalar este Ron en cumpleaños y la verdad es que he quedado muy bien, ¿verdad? Porque es un obsequio maravilloso. Es un Ron que, digamos, por el precio que tiene, que no es un precio tan elevado, es un Ron que ahora mismo anda en torno a los 16, digamos entre 16 y 20 dólares. Es un Ron de muchísima categoría. Entonces, este es un Ron que estaríamos hablando más o menos en el mismo nivel del Carupano, 12 años, del Santa Teresa Linaje, rones que ya les he presentado aquí anteriormente y los invito a que busquen esos videos. El Ron del Santa Teresa Linaje, ya hice la descripción, al igual que el del Carupano 12, que es un Ron espectacular, pero este Ron no tiene nada que envidiarle. Realmente es un Ron bastante completo, de mucha categoría, de mucho prestigio, de un sabor, como decimos, exquisito y con el cual la vas a pasar de las mil maravillas. Bueno, espero que les haya gustado la reseña. A mí me ha encantado hablar una vez más de un producto que disfruto tanto y de un producto que tenemos tan a mano en el Caribe como es el Ron caribeño. Y bueno, espero poder seguirlo haciendo y al mismo tiempo poder seguir hablando de mi otra gran pasión que son los perfumes y las fragancias. Bueno amigos, cuídense mucho, feliz fin de semana y hasta una próxima entrega.